No hay evidencias de traumatismos, ya es tarde, lo perdemos. ¡Doctor Gull! ¡Está vivo! ¡Imposible! El nuevo Capitán Scarlet. ¿Qué sucede, doctor? Capitán Scarlet, usted es virtualmente indestructible. Con el indestructible Capitán Scarlet. El Capitán Blue. Destiny Angel. El Coronel White. La Teniente Green. Y Agente Místeron, el Capitán Black. Hoy presentamos, el mensajero de Aquiles. Las coordenadas de la base aérea, ¿cuáles son? Capitán Scarlet. Número de serie, 57-00-29-1160. Escucha, hablarás tarde o temprano, pero créeme que vas a hablar. Aún no hemos comenzado contigo, Scarlet. Así que haz lo más fácil para ti. Y para todos. Capitán Scarlet. Número de serie, 57-00-29-1160. ¡Ya, llévatelo! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Despierta, Aragán! ¡Despierta!